Bien, continuamos en esta noche de programa y continuamos con más invitados. Por supuesto, momento ahora de presentar a Keller Williams, de Peigestión, y que ya tenía ganas yo de volver, porque seguimos conociendo gente interesante, miembros del equipo, así que voy a dar la bienvenida en esta noche a Gonzalo Chando. Buenas noches. Buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Bienvenido. Qué gusto de estar aquí, de visitaros nuevamente en esta vuestra casa y siempre para contar bonitas experiencias. Gonzalo. La verdad que en este caso, y os pido mucha atención, como siempre decimos, todo esto es muy motivante, así que ponerle cuidado a estas entrevistas, porque siempre hay cosas bonitas que contar. Vamos a conocerte un poquito más a ti, como hacemos siempre con cada miembro del equipo, y cuéntame más o menos, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí, Gonzalo? Pues llevo un año y ocho meses. Muy bien. Empecé hace relativamente poco. Sí. Fue un cambio de tercio, yo soy ingeniero de obras públicas. Eso iba a preguntarte. Y cambié de sector, sector de la construcción, de proyectos, direcciones de obra, a hacer un cambio relativamente importante en mi vida. Cambiar de enfoque y conocer Kele Williams. Claro, fíjate, es interesante que siempre me doy cuenta que me cuentan eso. Pertenecían a otros sectores y se han volcado el sector inmobiliario todos. Precisamente yo creo que porque este es un campo donde se puede seguir haciendo carrera, que lo decimos siempre. Totalmente, aparte que aquí eres dueño de tu tiempo, te organizas tú, te planificas, Kele Williams te hace una formación muy intensa y eres tú al final la persona que absorbes. Y a mí eso de tener tiempo para familia y para trabajo es muy importante. Eso es muy valioso, Gonzalo, lo decimos siempre. Bueno, qué más valioso que eso, poder conciliar así la actividad de uno con la familia, creo que ya me parece número uno. Bueno, en tu caso vamos a decir que has sido el agente en el 2020 con mayor facturación en Kele Williams, así que yo creo que eso también es muy motivante y que puede motivar también a vosotros, los que estáis de ese lado de la pantalla, a saber que en el caso de Gonzalo, si ha cambiado de sector radicalmente, como tú dices, que te cambia la vida al final. Porque claro, es tu rutina luego diaria, pasa a ser esta. Pues fíjense cómo puede ser interesante plantearnos este tipo de cosas, siempre lo decimos, animar, o sea, autónomos, gente con iniciativa, aquí se puede crecer. Sí, cualquier persona que tenga ganas de emprender, que sea proactivo, que no tenga miedos y que aunque tenga miedos los pueda frenar, el sector inmobiliario es muy importante. Y Kele Williams te da la mano, te da la llave de un negocio que tú arrancas. Lo importante de todos nuestros compañeros es que nosotros somos un negocio por persona y entre nosotros hacemos muchas operaciones y eso también, aparte del equipo, el equipo humano aquí, a mí eso me ha llamado, confío en cada una de las personas que están de asociados a Kele Williams, la formación que me han dado, obviamente, yo la he absorbido y la he continuado, aparte de ser técnico, pero no hace falta ser técnico para entrar a Kele Williams. Es más querer hacer y tener un objetivo y, sobre todo, tener siempre el foco de que ese objetivo lo puedes cumplir tú y con la ayuda de los compañeros y, en final, lo que es la matriz de Kele Williams. Exacto, es verdad, es verdad. Además, es importante lo que dices también, ese compañerismo que hay aquí, que yo lo he visto desde el primer día que he entrado aquí y siempre digo y remarco un poquito la alegría de trabajar en un ambiente agradable, que nos sintamos a gusto, Gonzalo. Pero eso, al final, yo creo que repercute muchísimo luego a la hora de obtener buenos resultados en nuestro trabajo, ese clima de trabajo. Yo, por ejemplo, cuando entré, obviamente, ya llevaba un bagaje de la ingeniería y tengo una manera de pensar y de ser, pero cuando entras en un sitio nuevo siempre estás pensando en cómo te van a acoger y fue muy agradable. Y después, yo he hecho lo mismo con los rookies, entonces, al final, me gusta conocer a gente, siempre estoy disponible o lo intento y siempre aprender, porque yo aprendo de los que son más grandes que yo y de los que también son más pequeños. Claro, siempre. Siempre hay que ser humilde con todo el mundo, honesto y los valores. Si tienes valores en Keller Williams y en el sector inmobiliario, le añades un valor muy importante a decisiones de familias o inversionistas que quieren obtener una propiedad, una vivienda o algo para su negocio. Claro que sí, qué interesante lo que estás contando, de verdad que sí. Y también interesante que tú has obtenido muy buenos resultados a través de lo que son las nuevas tecnologías. Importante también saber que aquí eso es un punto a favor, que podemos movernos desde casa, desde la oficina, si queremos, en realidad, desde donde nos apetezca estar, que podemos gestionarlo así. Totalmente, totalmente. Hemos tenido un confinamiento brutal, el tema de estar en casa y hay mucha gente que se ha planteado cómo pudo a lo mejor vender mi casa, cómo pudo ser asesorado. Yo, por ejemplo, he llegado y todos nos conectamos todos los días, también desde Keller Williams Marbella, nos han formado, nos han dejado siempre dos o tres conexiones al día para tener esa formación, esa formación incluso con agentes más expertos que te darán consejos y eso después lo aplicabas tú a tu cliente. Nosotros ya teníamos nuestra cartella de clientes y tenías que mantenerla. La conexión Zoom, Meet, ha sido siempre con tu cliente ya estabas, ya teléfono, pero ya les veías a través de la conexión, a través de Internet. Pero después a nuevos clientes que te han llamado con dudas, con incertidumbres, te veían. Entonces tú les decías, si tienes posibilidad de conectarte a tu webcam, me vas a ver. Exacto, es otra cercanía, claro. Empatizar con un cliente es fundamental. Fundamental. Ser en persona ya es extraordinario, pero a través de una cámara, a través de un portátil, es más difícil, pero al final tú vas a ser su asesor y le vas a hablar con tranquilidad y confianza. Entonces, cualquier estudio de mercado que yo he hecho o cualquier trabajo que nosotros hacemos se puede transmitir a través de online. Y nada, yo he firmado operaciones de exclusiva después de estar escuchando y viendo a la cara de los propietarios y después ya incluso haciendo visitas virtuales. Guau, qué maravilla. O sea, tú haces a lo mejor, tú tienes tú el documento gráfico, las fotografías de la casa, de la vivienda y tú con la otra persona, hasta que podamos salir, era todo a través de fotografía, fotografía, documento, dudas, todo. Todo. Pero siempre poder conectar con la cámara. Es que la verdad que eso es muy importante, lo que tú dices, esa confianza que hay que generar en el cliente, porque al final además es una decisión de vida, estamos hablando de nuestra casa. Son decisiones muy importantes. Muy importantes. Por lo tanto, esa confianza que aquí se da también me parece... Y cualquier duda se tiene que resolver y si no es en el momento tenemos compañeros o si no, pues asesores que nos dicen en cada momento qué paso hay que seguir, pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener claro que la persona que tenemos enfrente confía en ti y toda tu respuesta tiene que ser honesta. Por supuesto. ¿Para bien o para mal? O para mal. Pero honesta, pero sincera, que de eso se trata, claro que sí. Yo siempre digo y convoco y hago una especie de llamamiento cuando estoy aquí, pero porque me parece muy interesante. Bueno, siempre todo lo que oigo, además, como lo digo, lo creemos. Esto es así, son testimonios y qué mejor que de manos de ellos, de los profesionales, de Keller Williams en este caso, pero vosotros que estáis en casa, podéis hacerlo también. Y yo quiero siempre lanzar este mensaje porque estamos en un momento en el que puede ser muy interesante para más de uno volcarse a esta actividad. Gonzalo. Sí, al final te haces preguntas, te haces preguntas. Yo estaba en un sector diferente, pero bueno, tenía algún vínculo con la unificación, pero el decir, hay que ser valiente. Pero en el momento que tienes la decisión y te haces la pregunta dentro de tu cabeza, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Incluso a lo mejor te pasa, como me contaba Víctor hace unos días, si sabía que esto iba a ser así, lo habría hecho antes, pero porque él valoraba mucho, al igual que tú, ese poder conciliar con la familia, ese poder manejar nuestro tiempo, es una libertad enorme, no tener que cumplir con horarios fijos. Yo creo que la mentalidad a veces española, romper con lo establecido es complicado, entonces ese pequeño empujón tiene que ser motivado por un objetivo que es el que cada uno de nosotros tenemos aquí, que es lo primero que te preguntan en Kelly Williams, cuando tú focalizas en tu objetivo, avanzas muy rápido, porque siempre estás pensando en él y casi siempre nunca es el económico, ninguno de nosotros tenemos el objetivo económico, siempre es un objetivo familiar, mejorar en algo, cambiar algo. Eso es bueno. Pero totalmente, porque al final el dinero va y viene. Eso es verdad. Pero yo lo que he visto en este año y medio, que tampoco es mucho tiempo, aunque se multiplica, cuando estás absorbido y cuando empiezas a crear tu negocio, avanza todo muy rápido. Mi experiencia es muy gratificante, conocer a familias que han conseguido un objetivo en ambos lados, porque yo tengo a lo mejor a un vendedor, pero el comprador tienes que empatizar con su logro y cuando se juntan en notaría y firman, eso para mí es lo más gratificante. Y después el después, no nos olvidamos de ellos. Qué bien. La cosa no acaba ahí. Hablas con ellos, ellos te llaman, incluso te felicitan. Qué bonito, eso es maravilloso. Sí, la verdad es que al final se crea. Eso dice mucho, ¿eh? La empatía es fundamental en este negocio. Sí, sí, sí. Tienes que dar un valor, un pequeño valor a lo que a lo mejor hay por ahí, que bueno, en todos los sectores hay gente que es más fría, pero aquí tienes que tener un poco más grado de cariño. Ser muy honesto en tu trabajo, muy responsable, pero después ser muy cariñoso también. Claro que sí, es fundamental. Bueno, pues ya lo sabéis y la verdad que es bonito oírlo, sí, sí, siempre de vosotros. Esos testimonios tan directos porque llegan, porque esto es lo que llega al final a la gente. Así que los que estéis de ese lado ya lo sabéis que aquí tenéis una invitación cordial siempre y a los que por supuesto queráis poner vuestra casa en venta o estéis buscando, pues oye, claro, esta cosa tan cercana que hay aquí dentro, eso es maravilloso y fundamental. O sea que se puede confiar tan plenamente en esta empresa que además es muy sólida, por favor, de más está decirlo, con más de 50 países en donde está Keller Williams, pues imaginaros si esto es sólido o no. Bueno Gonzalo, pues oye, una maravilla de haberte conocido. Igualmente, Natalia. Muchísimas gracias por tu testimonio, por esta invitación que ya queda hecha como siempre aquí para que vosotros también podáis formar parte y hacer carrera como habéis hecho vosotros, animaros a ese cambio, hay que perder los miedos, puede ser muy gratificante y muy interesante darle un giro a nuestra vida, sobre todo en momentos delicados como siguen siendo estos. Bueno, Gonzalo Chando, gracias, espero volver a verte ya por aquí, que seguramente va a ser así, ¿eh? Muy bien. Felicidades siempre. Vosotros no os mováis, que todavía tenemos, continuamos, hay mucho más en Moda, Sociedad y Tendencias aquí en el Show de Natalia. Seguimos. Tecnología e instalaciones, nuevos desafíos, nuevas metas, una nueva forma de comunicarse y de compartir información. En Keller Williams CPI Gestión seguimos superándonos, preparándonos para una nueva etapa y poniendo en el centro a nuestros agentes y clientes con un modelo de doble presencialidad, donde lo online y lo presencial se funden desde la oficina, desde casa, desde donde tú quieras. Donde la experiencia real es el principal eje de aprendizaje interactuando con agentes de cualquier parte de España, una ventana para colaborar con otras inmobiliarias y agentes, una plataforma e-learning para nuestros agentes, materiales interactivos, sala de presentaciones, herramientas de marketing. En definitiva, un lugar para crecer, para aprender, para vivir, para conseguir que nuestros agentes se enriquezcan y aprovechen al máximo los recursos tecnológicos a su alcance, apoyando a nuestros agentes en lo personal y anímico, buscando la seguridad y la excelencia formativa, aplicando estrictos protocolos de seguridad para garantizar una experiencia segura dentro de las oficinas, donde contamos con una amplia oferta de instalaciones y recursos. Es el momento de dar el paso y aceptar nuevos retos. Únete a Keller Williams CPI Gestión.